La casa es una obra de Pablo de la Cruz, construida entre los años 1923 y 1927. También se le ha adjudicado parte de su diseño a Carlos Arturo Tapias. Y dentro de los escultores tenemos en fachada a Ramón Barbagichar y al interior a Ramelli. Es una obra típica del estilo republicano. Hace parte de la generación de la bella época. Mucha influencia francesa que se denota en cada una de sus partes. Tiene cinco niveles en total, 1470 metros cuadrados aproximadamente. Fue concebida como un castillo, por eso sus paredes altas, su base completamente en piedra. Porque se llamaba el castillo de Bochica. Hay que aclarar que la casa es una consecuencia del salto. La casa surge como una necesidad de la época. Estamos hablando del año 1923. Cuando el general Pedro Nelo Spina, que era el presidente de la república, decide hacer esta construcción como un hotel. Venía mucha gente a ver al salto y si le quedaba tiempo pasaba a Bogotá. Es así como surge el famoso hotel del salto, cuyo nombre real fue el castillo de Bochica. La casa como hotel era una estación de tren que prestaba servicio hotelero. Dentro de las cosas importantes que se resaltan es que era una casa netamente aristocrática, donde se atendía a la gente que venía en primera clase. Y el alojamiento era muy exclusivo, pues no contaba tampoco con muchas habitaciones. Le calculamos que alrededor de unas 10 habitaciones seguramente eran las que tenían servicio, porque el espacio no da para más. Nos encontramos en el salón de banquetes. Es el salón principal, donde la decoración que tiene es bastante relevante. Es un estilo ramelli el que se maneja en el lugar. Todas las figuras tienen un significado, pero lo más importante de todo el proceso es cómo el artista va combinando la mitología muisca con la mitología grecorromana, dándole una forma al salón que es absolutamente incomparable con otro tipo de lugar. Digamos que esa autenticidad es lo que hace valorizar mucho más este espacio. El castillo de Bochica dura como hotel más o menos hasta mediados del siglo XX, cuando por orden del mismo estado se venden las estaciones de tren a particulares. Y esta, siendo una estación de tren, es vendida, funciona como restaurante más o menos hasta mediados de los 80, cuando es finalmente abandonada y termina siendo objeto de todo tipo de vandalismo hasta más o menos el año 2009, que la fundación empieza todo un proceso, la Fundación Granja Ecológica del Porvenir, que es la que yo represento, empieza todo un proceso para adquirir el bien y poderlo recuperar. Esta iniciativa fue acogida por diversas entidades, como la Universidad Nacional, la Embajada de Francia en Colombia, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea. Fueron entidades que, digamos, desde su institucionalidad respaldaron el trabajo. Pero también tuvimos el apoyo de profesionales del sector, como el ingeniero Luis Guillermo Aycardi, el arquitecta Claudio Hernández, que donaron todo su saber, su trabajo, su experiencia, para lograr que fuera posible recuperar la casa. El 20 de septiembre del año 2018 sale por parte del Ministerio de Cultura la resolución número 3335, por la cual se declara Patrimonio Cultural de Colombia la Casa Museo del Salto de Tequendama y todo el entorno que tiene a su alrededor, es decir, su zona de influencia. Patrimonio Cultural de Colombia